Hoy he decidido escribir sobre esas cosas que no supe decirte y que me pesan tanto. No hay en estas líneas ir a un rencor, ni un reproche, solo hay abatimiento, decepción y cien verdades. Bajo el abrazo estoy de un ardiente león, contento de tener a su paloma. Bajo tu sombra estoy sin que me des opción, tú eres la canción y yo tu eco. Hoy quiero alejarme de ti, de tu riqueza, adicción, que duró años y que he abandonado. Bajo el abrazo estoy de un ardiente león, que día a día compra mi silencio. Bajo tu sombra estoy sin que me des opción, tú eres la canción y yo tu eco. Bajo el abrazo estoy de un ardiente león, que día a día compra mi silencio. Bajo tu sombra estoy sin que me des opción, tú eres la canción y yo tu eco. Y yo tu eco. Hoy he decidido escribir mi despedida, poner fe, tomar distancia, solo oír la voz a mí de vida. Cuando se sumó a mí, ¡suscríbete al canal! Gracias.